desde hace mucho tiempo. Y estamos muy contentos de contar con ella en la Argentina y de haber escuchado su presentación. Ahora vamos a presentar al doctor Yadav. Que va a hablar de la evaluación ultrasonica de las enfermedades duodenales. Buenos días a todos, señor presidente, señor secretario y mis colegas. Voy a presentar la evaluación ultrasonica de la enfermedad duodenal. El objetivo de este estudio es determinar la importancia de estudiar el duodenemoforma rutinaria en los pacientes, especialmente los que tienen síntomas abdominales superiores. Se hizo este estudio en un equipo blanco y negro de Saote 7000 Challenge, utilizando productor de 3.5 y 5 MHz con la sonda FaceRate, el método se ha hecho utilizando las técnicas estándar para evaluación del duodeno. Se hizo lateral derecha, oblico derecho y supina para hacer el estudio del duodeno. Hay algunos criterios que utilizados en el estómago, el retardo, en el vaciamiento, en el duodeno, la pared debe ser estudiada en cuanto a grosor, ecogenesis de cambio en el patrón de capas, la peristalsis debe ser vista y uno debe ver el atrapamiento de aire en la pared y la colección de líquido alrededor del duodeno o en el abdomen. La presencia de neumoperitoneo es importante para poder diferenciar entre una perforación franca y una sellada. Estos diapositivos muestran las capas normales del duodeno, este es el estómago, este es el antro, este es el bulbo y acá tenemos las porciones segunda, tercera y cuarta del duodeno y muestra la distensión normal, grosor normal de la pared y patrón en cuanto a las capas también normal. Ahora mostremos algunas lesiones diagnosticables con ultrasonido. En la duodenitis puede haber edema de pared, hipomotilidad y espasmo intermitente, además de obliteración del lumen. El espasmo intermitente debe poder apreciarse en el estudio en tiempo real. Acá tenemos la porción segunda del duodeno donde el lumen está obliterado por el edema de la pared y existe un cambio en el patrón de capas de la estructura. Acá podemos ver el bulbo, la porción segunda, tercera del duodeno también con obliteración del lumen debido a edema parietal y aumento en la ecogenicidad. Acá también tenemos edema parietal. El estudio muestra tipos distintos de ulceras duodenales en las que son planas. Uno puede tener edema de pared, edema hipomotilidad, distensibilidad reducida que se aprecia en tiempo real. Y acá tenemos persistencia de aire que se observa en el aire. Sin embargo, la persistencia del atrapamiento de aire en la océan debe ser apreciable en la pared y es más confiable cuando se lo ven en ulceras más profundos. En este estudio el bulbo dodenal no se distiende bien y esto muestra pasaje de aire a nivel de la pared con una mínima colección de líquido alrededor del duodeno y en el bolsillo dodenal. En las ulceras penetrantes profundas se pueden ver todos los hallazgos o sea, edema de pared, pérdida de la motilidad, no distensibilidad. Y aquí la persistencia del aire no penetra las capas más profundas que sí penetra perdón las capas más profundas. Acá tenemos muy bien el nicho de la úlcera en la pared edematosa clásica. Acá tenemos nuevamente la pared edematosa con la úlcera y se puede ver muy bien el espasmo del bulbo dodenal. Acá también vemos espasmo del bulbo dodenal con edema parietal y la persistencia de la zona de aire que llega a estructuras algo más profundas. Acá podemos ver atrapamiento de aire en el nicho ulceroso. este es el bulbo dodenal con la persistencia de la zona de aire que llega a las capas más profundas aquí también con una pared dodenal con distensión normal. la pared anterior muestra la persistencia de la zona aérea y aquí llega hasta las capas más profundas y también muestra un divertículo alrededor de la pared posterior y una úlcera profunda en la pared anterior. en este estudio vemos nuevamente la presencia de la zona de aire con edema parietal y espasmo. Acá vemos la persistencia de la zona de aire con edema en la zona hiperecoica. En la ulcerado duodenal crónica tenemos edema parietal hipometrial y la distensibilidad disminuida con deformidad con persistencia de la burbuja de aire. Acá tenemos el bulbo duodenal con persistencia de la burbuja de aire y edema parietal. Acá una vez más vemos el cambio en la distensibilidad de la pared con persistencia de la burbuja aérea. Nuevamente la persistencia de la burbuja de aire con distensibilidad disminuida a nivel del bulbo duodenal. Cuando hay obstrucción del tracto de salida duodenal esto nos permite ver engrosamiento de la pared, residuo de alimentario líquido en estómago ausencia de peristalsis vemos que el lumen es muy estrecho todos estos hallazgos también se ven en dos copias y se hizo una estomía y acá vemos que hay deformación y estrechamiento del bulbo duodenal con engrosamiento de la pared. en las úlceras perforadas podemos ver edema parietal variable líquido intramural localizado colección aérea con un colapso del lumen una colección líquida alrededor del duodeno con o sin aumento de la ecogenicidad acá tenemos persistencia con atrapamiento aéreo que llega hacia afuera del bulbo duodenal. acá en este estudio vemos una buena definición con una úlcera perforada acá vemos la pared con edema aquí una vez más una úlcera perforada y vemos que el aire llega hacia afuera del duodeno acá tenemos un acúmulo de líquido alrededor del duodeno y acá tenemos grosero edema parietal con hallazgos asociados como neumoperitoneo y acetis mínima en una perforación cerrada o sellada tenemos hallazgos como edema parietal con persistencia de burbuja de aire adherente colección intramural de líquido de aire con una obliteración del lumen una peritoneo adherente o una colección mínima de líquido alrededor del duodenum cabemos la úlcera perforada acá tenemos el bulbo duodenal en este estudio que muestra gas intramural y colección líquida y acá tenemos la perforación ulcerosa vemos que el aire no llega hacia afuera del duodeno porque está sellado por peritoneo una mínima colección líquida alrededor del antrogástrico luego se hizo un nuevo estudio después de unos días y se encontró que el bulbo duodenal ahora se distiende bien y está recuperando su pared normal pero muestra que persiste una colección líquida alrededor del duodeno esto esto es el peritoneo adherente al bulbo duodenal acá tenemos peritoneo acá también y acá tenemos el bulbo duodenal peritoneo adherente al bulbo duodenal las masas heterogénicas intramurales no protruyen en este caso en el lumen y muestra bien los diferentes márgenes otra tumor benigno intramural que protruye dentro del lumen el divertículo duodenal tiene este aspecto en la estudio con bario este es un divertículo duodenal verdadero tiene aquí líquido con un cuello estrecho que surge de una pared duodenal con aspecto normal esto es un divertículo del bulbo duodenal como una depresión mucosa aplanada y con mucosa irregular en la primera porción del duodeno que se suele asociar con una úlcera activa en la pared anterior en cuanto al pólipo duodenal esta es una masa que se ve en el lumen del duodeno es un pólipo intraluminal grande del duodeno y muestra aquí un tamaño grande pero no obstruye la luz hematoma duodenal es una estructura retroperitoneal el duodeno puede entonces puede ocurrir cuando hay sangrado del esófago esta es una masa duodenal grande hipocóica con una luz con compresión externa esto se ve en el estudio con varios se vio después durante la cirugía la ascariasis dodenal se ve en la presencia de ascaris en la pared normal tiene grosor normal en este caso de la causa fue la zona no dilatada del ducto pancrático el único punto diferencial fue la ecogenicidad de los parásitos esta parte del parásito se vio en el duodeno y se ve muy bien aquí en la endoscopía esta a estos ascari se resecaron se removieron en forma endoscópica en cuanto a los estén duodenales son o biliares o pancreáticas esto es un estén biliar que se ve en el bulbo y está en la porción inferior he visto un caso en que un estén pancreático principal prolapsaba y erosionaba la pared provocaba una úlcera lamentó no tener esa diapositiva conmigo en cuanto en cuanto al cuerpo extraño pequeño y móvil se puede observar en cuanto al entero colitis necrotizante duodenal esto es una foto de gas intramural en el intestino delgado tenemos típicamente compromiso circunferencial este es el asa duodenal mostrando edema con líquido y colección aérea acá tenemos también compromiso del yeyuno con una colección intramural de aire y líquido libre alrededor del yeyuno aquí hay edema parietal con una colección de líquido quisiera diferenciar entre las estructuras benignas y malignas hay un tardío vaciamiento gástrico y está habitualmente engrosada la pared y es aperistáltica las estructuras benignas suelen tener pérdida del patrón de capas normales las estructuras malignas en cambio tienen también un vaciamiento tardío con pared engrosada pero hay pérdida de la distensibilidad de la formación normal de capas las benignas pueden involucrar región ilioceca las malignas son habitualmente solitarias las benignas tienen un grosero estrechamiento del segmento involucrado en tanto que en las malignas hay dilatación o aumento del tamaño del segmento involucrado en las benignas la frucción es un aspecto precoz y en la malignas es habitualmente tardía el efecto acodamiento al final de la estenosis menos menos común en las benignas acá tenemos la enfermedad cron duodenal donde hay pared engrosada ausencia peristalsis pérdida de distensibilidad y estrechamiento con una luz ecogénica central acá vemos un segmento largo con compromiso del duodermo con una pared engrosada y estrechamiento con una zona de lumen ecogénico central en cuanto a la tuberculosis duodenal la pared es hipoecóica y engrosada y pérdida del patrón en formación de capas normal acá tenemos una luz estrechada la asociación de los ganglios linfáticos alrededor del duodeno acá podemos ver el engrosamiento parietal de la región posvalvular del duodeno y una dilatación leve de las porciones tercera y cuarta del duodeno acá tenemos la segunda porción que muestra obstrucción de la salida con un estómago dilatado la fibrosis es un aspecto prominente en este caso es una estenosis muy apretada con dilatación posestenótica de las porciones tercera y cuarta acá podemos observar la colección líquida alrededor del duodeno en el bolsillo este es otro caso que muestra la estenosis posbulvar la ampolla de váter debe ser observado cuando se hace el examen resónico examinar su tamaño y hay que buscar cálculos problemas de la ampolla de váter con la estenación del lumen de la segunda parte del duodeno que tiene forma en media luna sin embargo no tenía el paciente síntomas obstructivos esta es una zona de crecimiento peri ampular que provoca ictericia obstructiva en este caso se ve involucrada la segunda porción del duodeno por la masa las neoplasias de duodeno generan retraso en el vaciamiento gástrico una pared irregular y pérdida del patrón normal en capas y con o sin estenosis pero muestran un estrechamiento luminal irregular ausencia de peristalsis pérdida de la distensibilidad y la invasión secundaria de la neoplasia peri ampular en este caso podemos ver pérdida de las capas normales aumento de tamaño del duodeno con un lumen aumentado este caso es un adenocarcinoma donde se hizo una biopsia y esto es un ganglio linfático el flow es B es una nueva técnica para evaluar el flujo en los vasos será útil en el futuro y este es el estómago este el asa duodenal creo que la ultrasonografía es un método útil para investigar lesiones tanto benignas como malignas del duodeno se requieren algunos esfuerzos adicionales a la ultrasonografía de rutina para ayudar a diagnosticar estas lesiones duodenales muchas gracias por su atención quisiera invitar entonces al doctor y a la doctora gooding para la discusión hay alguna pregunta o algún comentario de la audiencia please ask questions into the microphones please use the microphones that are in the center of the room digan por favor su país de origen y su nombre preséntense al hacer las preguntas quería preguntarle a la doctora acerca de quistes hemorrágicos intratesticulares si esperan un segundito que la doctora se coloque los receptores por favor gracias y sobre hematomas probamos a ver si anda hola 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 Buenas tardes. Ok, ¿puedes repetir, por favor? Bueno, quería preguntarle a la doctora sobre casos de quistes hemorrágicos o hematomas solamente intratesticulares detectados con un nódulo focal que determinaron ser operados quirúrgicamente ante la probabilidad de un tumor. Sí, los he visto. Son multiceptados y parecen, tienen un aspecto muy raro, muy bizarro, pero en contraste con un tumor no tienen ninguna vascularidad. Pero a veces puede ser muy difícil hacer la diferencia y en algunos de esos pacientes sí han ido a la cirugía. Muchas gracias. Otras preguntas o comentarios sobre cualquiera de las dos presentaciones. Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. Me pregunto si usted tiene cifras con respecto a la sensibilidad del ultrasonido en la detección de úlceras duodenales. Me pareció muy interesante su trabajo y cuán probable es que alguien como yo encuentre una úlcera duodenal cuando tenga una experiencia limitada en ese tipo de lesiones. Con respecto a la sensibilidad, 97% de exactitud al principio para poder ver el duodenal. Me llevaba casi 45 minutos, pero ahora me estoy muy acostumbrado a hacer el examen del duodeno y puedo terminar muy rápido. ¿Algún otro comentario o pregunta? Tenemos una pregunta. Adelante. Yo soy de Brasil. Me pregunto a la doctora, el paciente que tiene tomo en testículo, si siempre padece de dolor. No, puede no tener dolor, puede solo presentarse con una masa dura, firme, a nivel testicular y tal vez no tenga ningún dolor. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Gracias. Doctor Leopoldo García, ¿quién no está en Martecao? Gracias. Gracias. Quisiera preguntarle si tiene experiencia en México, encontramos imágenes muy bonitas. Siempre hablamos de las imágenes en tigre, testiculares, atigradas. ¿Usted tiene algunas imágenes que se parezcan a como si fuera una imagen tipo tigre? Nosotros tuvimos tres casos y no sabemos exactamente cuál es la etiología de estos. He visto esas rayas, ese patrón en rayas. Alguno de estos es vascularidad. Vasos que descienden. Creo, bueno, no sé lo que es, pero a veces pareciera como algo anatómico que hay. Podría ser como los tubos seminíferos descienden y se unen al mediastino. Tal vez esto esté relacionado con esta anatomía, el aspecto atigrado que identificamos. ¿Usted piensa que esto tiene que ver con las técnicas porque el transductor tiene muy alta calidad? ¿O qué piensa usted? Porque nosotros tuvimos tres casos y vimos esa misma imagen tipo tigre en los tres. Entonces creo que básicamente es probablemente cierto que cuanto más nuevos los equipos, más vemos. Y entonces tenemos que empezar a ver, bueno, de qué se trata. Porque esto es algo que no se ve en todos los pacientes, pero sí lo encontramos en algunos. Bueno, voy a esperar a ver su trabajo sobre el tema, entonces. Yo he visto el signo este del tigre también, pero asociado con testículos más pequeños cuando los comparamos con el contralateral. Algo de esto podría asociarse con varicocele. En algunos varicocele hay una reducción del tamaño testicular y también se hizo biopsia, se colocó una aguja y entonces me dijeron que era algo parecido a una degeneración y alina del estroma testicular. Y eso podría ser, pero la verdad es que es algo nuevo que estamos empezando a ver. Así que le vamos a conservar el nombre, el testículo de Tigre de Leopoldo lo vamos a llamar. Bueno, no es mío, es de algún otro. ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro comentario? También para la doctora, si ya tiene alguna experiencia en el testículo traumatizado por heridas con objetos punzocortantes y heridas por proyectil de arma de fuego. He visto ambas. Las heridas por arma de fuego habitualmente provocan una zona brillante, el foco de la bala y luego una sombra por detrás importante. En cambio, la herida cortante puede romper la túnica albujenia de tal manera que uno puede ver la parte interna como sobresaliendo, protruyendo, pero no lo veo con mucha frecuencia. Pero si rompen la túnica, entonces hay extrusión testicular y uno puede habitualmente verlo especialmente consangrado en un hidrocele alrededor y uno puede ver la ruptura a medida que sale hacia afuera. ¿Algún otra pregunta o comentario? Tengo acá otra pregunta para mi colega. He visto una buena cantidad de enfermedad de Crohn's en la literatura que sugieren que es muy vascular. ¿Usted encontró que eso es verdad a nivel del godeno? ¿Usaron ultrasonido vascular? No, no tengo doble color en mi centro, así que por eso no lo he examinado. Si no hay más preguntas o comentarios, entonces cerramos la sesión. Muchas gracias.